No es lo más común de ver personas en el gimnasio entrenando cuello, pero déjame decirte que es algo muy útil según tu objetivo. También se ha visto que reporta un índice de masculinidad mayor el entrenar cuello o el tener un cuello entrenado. Y es fundamental en deportes de contacto como el MMA, el boxeo o en deportes automovilísticos como la Fórmula 1 o MotoGP. Muy buenas a todos, bienvenido a un nuevo episodio en este canal. Mi nombre es Ángel López, más conocido en redes como Goril Ángel. Soy profesor en Feed Generation, divulgador y preparador de culturismo de competición. En el vídeo de hoy te voy a enseñar diferentes ejercicios para fortalecer el cuello, mejorar su tamaño, además de prevenir diferentes lesiones asociadas al cuello. Antes de entrar en los ejercicios que son mejores o peores, vamos a ver la importancia de entrenar cuello. La primera razón es que es un indicativo de masculinidad. En todos estos estudios que ves en pantalla, se ha demostrado que unos niveles más altos de testosterona se corresponden con un mayor grosor del cuello. Y esto, a su vez, se ha asociado con diferentes indicativos de masculinidad y con ello, atractivo. Además de la finalidad estética, también tiene una finalidad funcional el entrenamiento del cuello. En diferentes deportes de lucha o automovilísticos, se encarga de estabilizar el cuello, evitando así diferentes conmociones cerebrales. También puede ayudar a reducir el dolor de cabeza y las jalecas diarias. Por todos estos motivos, vamos a ver a continuación los 7 mejores ejercicios para el desarrollo y fortalecimiento del cuello. Primero de todo, debemos comenzar con un buen calentamiento. Ten en cuenta que el cuello anatómicamente es un punto muy delicado, ya que incluye diferentes partes vitales, como la tráquea, las venas yugulares, la arteria carótida, y es la conexión entre la cabeza y el tronco. También porque permite todos los movimientos que se dan en la cabeza. Por eso, antes de cualquier entrenamiento directo del cuello, debemos hacer un calentamiento de aproximadamente 1 o 2 minutos, para así quitar la rigidez que pueda tener esa zona y evitar así tirones innecesarios durante la reducción de los ejercicios. Vamos a ver un calentamiento ideal. Primero, rotaciones de cuello. Segundo, flexiones de cuello. Tercero, flexiones laterales de cuello. Cuarto, extensiones de cuello. Quinto, estiramientos laterales del cuello de 5 segundos. Sexto, flexiones del cuello con rotación. Toca tu barbilla con tu hombro en lugar del pecho, alternando los lados en cada repetición. El séptimo, rotaciones laterales del cuello con una parada isométrica. Este calentamiento te va a llevar apenas 1 o 2 minutos, pero te va a ayudar a entrenar el cuello de una manera mucho más segura y efectiva. Ahora sí que sí, vamos con los ejercicios para el trabajo del cuello. Primer ejercicio de toco, flexiones del cuello contra una resistencia. La forma más accesible de hacerlo es tumbado en un banco, sosteniendo un disco pesado en la frente, con los hombros en el borde del banco, levantando y bajando el cuello. Es importante usar algún tipo de protección para la cabeza, como un gorro grueso o una toalla. Importante, asegúrate de que sea tu cuello el que realice el trabajo, no tus brazos ni tus abdominales. También puedes realizarlo, por ejemplo, con una banda de resistencia anclada a un rack a la altura de tus ojos. El procedimiento de flexionar el cuello desde su posición natural sería el mismo. Te recomiendo utilizar una carga de ligera a moderada que te permita hacer entre 10 a 20 repeticiones. También puedes alargarlo incluso a 30 repeticiones. Con unas 3 series aproximadamente es suficiente. Segundo ejercicio, extensiones del cuello contra resistencia. En este caso, si dispones de un arnés para el cuello, es la forma más efectiva de realizarlo. Puedes cargarlo con resistencia de bandas, discos, mancuernas o cualquier material pesado que puede engancharse a la cadena y entrenar desde casa o en el gimnasio. Esto permite un entrenamiento mucho más cómodo y eficaz. Sin embargo, puede ser que este cinturón para el cuello no sea algo accesible y no lo dispongas en tu gimnasio. Por eso te voy a proponer dos alternativas. La primera alternativa, y que no cuenta, es si quieres hacerte un arnés casero con un cinturón de judo o de karate. La segunda opción es algo más complicada. Debes tumbarte boca abajo en un banco, colocar un disco en tu nuca, sujetarte bien con las piernas y realizar el movimiento de extensión del cuello. Recuerda que sea el cuello el que lo realiza y no tus brazos. La tercera sería utilizar una banda de resistencia. En cualquier elección que hagas, ten muy en cuenta esta consideración para evitar lesiones y problemas. Asegúrate de llevar primero el cuello una flexión pasiva hasta que tu barbilla toque el pecho. De ahí, realiza la extensión del cuello hasta su posición natural, en línea con la columna. No excedas este rango de movimiento. Evita una hiperextensión. Alcanzar más de este rango de movimiento es algo complicado y te recomiendo que tengas supervisión antes de hacerlo. Del mismo modo que la flexión del cuello, elige una carga ligera o moderada que te permite hacer entre 10 a 20 repeticiones. Y lo mismo con 2 o 3 series es suficiente. Ejercicio número 3. Flexión lateral del cuello contra resistencia. Otro de los movimientos fundamentales del cuello es la flexión lateral o inclinación lateral del cuello, que ayudará a garantizar un crecimiento proporcional de todos los músculos. Aunque no es una prioridad para aumentar el ancho del cuello, es importante para un desarrollo equilibrado. Como puedes ver, también es factible realizarlo con un arnés o un cinturón de tela que puedas simularlo. Así como tumbado en un banco con un disco. O también puedes utilizar una banda de resistencia. Puedes hacer también de 2 a 3 series y de 10 a 20 repeticiones. Y lo mismo, pudiendo alargarlo incluso a 30. Antes de seguir y tener un cuello como el de Alonso, recuerda que subimos vídeos todos los días sobre entrenamiento, nutrición y todo lo relacionado con el fitness. Así que ya sabes, dale a like, síguenos para aprender más. Cuarto ejercicio. Giros de cuello contra resistencia. Realizar giros del cuello a los lados también es importante para el desarrollo equilibrado de todo el cuello en general. De hecho, es un ejercicio muy recomendable en deportes automovilísticos y también en deportes como el MMA. Son ejercicios similares a los que has visto hasta ahora, pero ahora sí que se hace necesario un arnés para engancharlo a una polea o a una banda de resistencia. De esta manera, puedes tener una resistencia lateral que los discos o las mancuernas no permiten, ya que la dirección de la fuerza generada por ellos es vertical hacia abajo por la gravedad. En este caso, sí sería recomendable incluir algo menos de series y algo menos de repeticiones. Es decir, aquí nos moveremos entre las 10-15 repeticiones, porque la capacidad de torsión de las vértebras es menor a la deflexión y extensión. Esto es algo que se ha demostrado en diferentes investigaciones. Quinto ejercicio. Puentes de cuello. Este ejercicio de cuello puede ser redundante si haces otros ejercicios, pero, por ejemplo, en luchadores es un ejercicio mucho más interesante para la transferencia deportiva. El setup es parecido a un glute bridge en el suelo, aunque necesitarás una colchoneta debajo de la cabeza. Además, en vez de realizar una flexión y extensión de cadera, en este caso mantendrás la cadera estática en la posición de máxima extensión y realizarás extensiones del cuello partiendo de una posición de puente. Este ejercicio es uno de los que más me gusta. Yo lo practiqué durante mi andadura en MMA, además de que es un ejercicio muy cómodo de realizar y muy versátil. Este sí, puedes hacer de 2 a 3 series, de 10 a 20 repeticiones o incluso alargarlo también a 30. Ejercicio 6. Isométricos de cuello con fitball. Los ejercicios isométricos, como hemos visto en otros vídeos, son mucho más interesantes para la funcionalidad, no para el desarrollo en tamaño. Esta funcionalidad lo que va a hacer es que tengamos una mayor estabilidad de toda la zona del cuello. En este caso te propongo ejercicios con fitball que facilitan la ejecución de los ejercicios sin apenas molestias, en comparación con hacerlos contra una pared o contra el suelo. Como ves, puedes hacer isométricos para los extensores del cuello, tanto de pie como en el suelo, además de para los músculos que se encargan de la flexión lateral del cuello. Aquí puedes hacer entre 3 o 4 series de 10 repeticiones, pero de 6 a 8 segundos en cada repetición isométrica. El séptimo ejercicio. Encogimientos para trapecio con agarre ancho. Aunque este no es un ejercicio específico para el cuello, los encogimientos con agarre ancho para la porción superior del trapecio también son un ejercicio que deberías incluir en tu rutina si quieres desarrollar masa muscular en esta zona. Recuerda que la porción superior del trapecio se origina a la altura del occipital, ese hueso prominente justo en la parte trasera de tu cabeza. Los encogimientos pueden realizarse de dos maneras, los clásicos encogimientos o los encogimientos overhead. En ambos casos han de realizarse de manera controlada, tanto en la fase concéntrica como en la fase excéntrica, y con un agarre de 1,5 aproximadamente, veces en nuestra anchura viacromear. Y si es que tienes posibilidad, con una hexbar o un agarre neutro para evitar una rotación interna. De cualquier forma, también puedes utilizar una barra convencional y hacer un agarre prono. Recuerda siempre la anchura que he comentado. Con este ejercicio sí que puedes ir algo más pesado. El trapecio es un músculo relativamente grande, con lo cual puedes incluir de 6 a 15 repeticiones y aproximadamente unas 4 o 6 series a la semana. Así que finalizamos con el resumen y las conclusiones. Como has visto, el entrenamiento de cuello no es algo muy común en los gimnasios, pero también te he podido dislumbrar en este vídeo que es algo muy importante para la funcionalidad, la estabilidad e incluso también la estética. Así que aquí tienes los 7 mejores ejercicios para el desarrollo del cuello. Y recuerda siempre calentar bien antes de realizarlos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Y por cierto, si te gustaría ser entrenador personal de forma 100% oficial y legal en España, te hemos preparado un vídeo muy cortito aquí donde te lo explicamos todo. Y lo mismo, si quieres hacer dietas para ti y tus clientes de forma 100% legal y oficial, tienes otro vídeo aquí. Un saludo y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!